This is your one Pero seguir batallando, cuidado Ese si era muy bueno Oh el Shaker Contra, pensé que quiere ir por el terror Pero ya el Shaker justamente Controla eso Está pushando constantemente la línea con el Flat Cannon Este Jairocopter, cuidado la parte de medio Va a haber fisura Trampo, fisura como tú mencionas Se golpean, trata de poder Bloquearle también el camino, se mantiene dentro De Cliff, oh oh, el Enchant Totem Que hacía, se aguantó así En manos de Noob Que no tiene nada de Noob, se aprovecha rápidamente De este Primal Beast Y encima le tipea hermano La cosa se pone más interesante Sí, y ha contrapiqueado muy bien El escuadre pues, muy sabelón Acá va a caer la Venge, creo El Thunderclap, sí La manzana encima Y la... Gran sangre, Thunderclap Un hit más Pero se lo va a llevar Omar Ah, por arriba Que estamos viendo Mucha agresión Dentro del Firestorm También tratando de defenderse Bajo el umbral de su propia torre Flak Cannon Secretarro Le afecta al Jairo Starstorm Y todo para poder llevarse la baja Contra el Jairo Copter El cual no tenía De igual forma Formas de escapar Pero muy bien timeado Tío Licor No le vas a poder traer Eh... HP básicamente O un galletón Tobi Le cae también la fecha Segunda fecha Cacerda al 100% Uy Pero responde ¡Oh! Con el Echo Slam No escatima Golpea fuertemente Les ven Va a caer Y castigan a Shad Con solamente la rotación de Noob Continúan las agresiones Hay una rápida baja Contradeo El intercambio En el offlaner Y la escuadra decide retroceder Porque No quieren involucrar más daño Depende de niveles Está en otra Y ahora Es un héroe de support Neto Tito Malice Call down No encierra con el Magic Missile Está sufriendo Davai Lama Es eliminado La víctima en este caso Se lo va a llevar Y cobra dos bajas Muy importantes Porque también involucran La Benchful Spirit Acá el Jairo Disparándose En farm Realmente ¿What? Ducalis Acá de matar a Noob En la parte medio Sí Lo castigaron fuerte Sí Tenía la intervención También de sus compañeros Con Gossip Shot Está para cualquiera Sí Ahora el Shaker ¿Qué va a sacar? Carnage ¿Cetro o Daga? Magic Missile Buena respuesta El salto también del Shaker Y cobran con solamente Tres hits Involucran la fisura Al jugador Ducalis Ya tienen la Daga Esa fue su revelación De la Daga Ahora aparece Era Toi Con su Brio Master Primal Split Ajá Se anticipa Aquí también con intervención Porque había rotación Oh no El S.B. Todo para cobrar Dentro del pez gordo El S.B. El S.B. Que lo saca Del rango de peligro Pero aún así Van a ofrecer Un Primal Beat No puede hacer mucho Se escapan Por ahí me asusté Pensé que este iba a morir Pero logran salvar Muy bueno el S.B. También en estos momentos De Ducalis Como salvaba al S.B. Que con ese Golden Si se moría Tenemos aquí El Pulver Eye Se aplica solamente En el Ayo Retrocede con el Onslaught Pero quien va a tener Que pagar los platos rotos Es Oh sorpresa Ducalis también Ay no El salto del litio Licor Movimiento de cadera Salta Pero tenemos El Arcane Ball detrás Lo logra ralentizar Se va perfilando también En estos momentos Snoop Se acerca Concussive Shock Golpea fuertemente Y la baja A manos de Omar Tienes razón Y se da Mi estimado Para cuidar Aparte abajo Ducali De nuevo Va a pagar patos Acá Wave of Terror Granada de sangre Rocket Arrag Fab también Le va a caer Magic Missile Stun Con este Echo Slam Con la fisura doble Que tienen al Raz Y eliminan también Al Primal Beast No hay mucho más por hacer Davai Lama Trata de correr Le va a acertar Toda la flecha Aprovecha la Twigate Sigue pisando Cinderview Cold Podrá desaparecer No No le da la oportunidad Y va a ser una Team Wave A favor de Quest Esports En las cuales Aprovechan todo a su favor Y que más hermano Capitalizas con una torre También Que buena jugada Por parte de Quest Creo que la mirada D1 Hassel Epa no Si puede caer la miradita acá Si chao Está con efecto del Vesel No No tiene oportunidad Ya estaba muerto ¿Por qué el Brew utiliza Ahí al Primal Para un support? Epa acá Termina cayendo El Shaker Buena baja Por parte de la escuadra De Luna Galaxy Y buen Pit of Fallis Para atrapar a Lion Un golpe más Buena terror ¿Cuánto le queda? 5 segundos Para que pueda salir Con Cosic Show Está prácticamente al filo Al filo de la vida Adiós Se fue No Pero buena baja El Shaker Buena baja Buena rotación El Shaker Si Contra Quest Esports Está tratando de sacar adelante Un partido Que poco a poco Quest va castigando Mira Mira Está bajo el efecto En Moonlight Shadow Se recupera Tras este También esta carga De Spirit Vesel Después de la fisura Cinder Brew Iniciación con el Peer of Malice Fire Stomp También que afecta En estos momentos Al Brew Master El Swap rápido Vemos aquí El Ghost Train War Cry Estos retroceden ¿Qué pasa? ¿Por qué no ingresa Shad? No quiere pelear Y el Echo Slam Esto prácticamente Puede sacar adelante La partida Golpean con el Pulverize El Cold Down Dentro del área Salta para poder Escaparse Con este Echo Slam Eh Epa Le esquiven Aquí Molestando El Stomp Ya está Muerto Mucho control Del Earth Shaker Acá van a hacer Lo mismo Van a poner A Thea 2000 En el Triángulo O en los Anshins Y van a Farmer Triángulo Controlar dos líneas Adyacentes De estos dos jugadores Hablando del Aceite Van a cruzar Pulverize Directamente a Lion No hay oportunidad Como tú mencionabas Lo acaban de aniquilar Y desaparecer Todo de contener El Peter Rocham A favor de la escuadra Lo sufre Tobi La primera víctima Cae Mantienen de igual forma La agresión Stun del Magic Missile Otro también En el Homing Missile Cold Down Dentro del área Afecta también Pero está con el efecto De la pipa Fisura Pueden desbloquear Pueden desbloquear Pueden desbloquear Masacre Talentizados Hay visión Detección Responde con el Cold Down Lo sufre también La escuadra Con el Echo Slam Echo Slam Y el Mystic Flare Todo para condicionar La vida de la escuadra De Luna Galaxy Mira como responde Es un Double Kill Que comete en estos momentos Shad Lo trata de hacer El Holandés Volador Responde con el Moonly Shadow Retrocede Tiene que hacerlo Es saludable Noob desaparece Está entre los árboles Se cree mono Retrocede también El Jairocopter Y vemos mucha presión Oh Un Triple Kill Se los quiere volar Pero ojo Ojo Se puede pagar No lo dude el Ayo Retrocede Pisura también colocada Condicionan demasiado También a Shad Golpean fuertemente al Ayo Es un Dieback Solamente que el Jairocopter Y también el Airshaker Golpean con el Magic Missile Quieren desgastar esta ejida Quieren protegerse Y de igual forma Comprar mucho tiempo Solamente quedan los dos Corre Corre Te están buscando Te van a stunear Te meten látigo Te meten de todo hermano Simplemente trata de escapar Otro Magic Missile Fisura Echa el Totem Mira como golpea Y trata de resistir La escuadra se aferra Quieren eliminar Adiós Echo Storm Aquí Aquí Quiere resistir Salta No le da oportunidad Y la última víctima Se paga No lo quiere dejar solo Retrocede a la pelea Mira como resiste No hay satánico Le quitan la primera vida No Le quitan hasta la ejida Ya tiene todo el espacio Para poder responder Otra pelea Magic Missile Con el BKB Golpea fuertemente No No Mira como golpean Mira como masacraron A mi muchacho No tenemos a Airshaker Mystic Flair también Todo contra el Sven Trata de resistir En el mano a mano Y lo sacan Lo reposicionan El Swap también defensivo Mira Mira No Se llevaron al Jairocopter Y aun así La escuadra no tiene como sacarlo Uno más que sacan Por la delantera Y es aquí donde tratan De resistir los Jores De Quest Esports Lastimosamente El Sven resiste El Homing Missile Y no hay oportunidades Algunas para Quest Esports En esta pelea Tratan de sacar adelante Solamente con Omar El Pulver Ice Directamente al posición Número 4 Llega Layo Simplemente el héroe del momento Héroe sensación Con el Trampol También activo Adiós al Primal Beast Es una Team White Para la escuadra de Quest Esports Recuerda que no teníamos Buybacks Pero se habilitaron Tanto para el Primal Beast El Underlord Y también para dos De la escuadra de Quest Esports Van evitar No revela nada De igual forma Se mantiene dentro Esta posición Fisura Golpean Es el Primal Beast No sabe a dónde ir Quieren cerrar Echo Slam De igual forma Junto al Coldan El cual trata de golpear Llega Layo Para poder darle un poco más De soporte El sustain necesario Al Jairocopter Los jugadores De la facción de Radean Obtinan Solamente quieren retroceder Castigan a quien No te creo Y esto es suficiente Para que se replantee Una siguiente pelea La escuadra de Luna Galaxy De Yapa ¿Por qué no un Ducalis? ¿Por qué no? La Finsge ¿Lo logran atrapar? ¿Podrá irse? Sí Se escapa Directamente a la Midlane Y la escuadra de Quest Esports Sigue con el acecho Castigando al Brasilero ¡Oh! Casi el Chaos Tom ¡Toma! Y toma hermano Castigan A Tío Licor Ah, fue Se rayó No sabía a quién iniciar Aquí Echo Slam encima Swap Buen swap De la Vengeful Spirit No, de igual forma No puede condicionar mucho Holden Y está muerto Uno más Responden contra el Ayo Ahora, ¿qué puede hacer el Jairo? El Jairo está prácticamente sufriendo No le queda la última oportunidad En la égida En la égida Ya fue consumida Y los Malis Se aguantan muy bien Compran mucho tiempo Trata de hacer lo mismo también En estos momentos Noob Cae con todo Golpea fuertemente No puede hacer mucho El Jairo Copter Y es castigado Recibe su propia medicina Moonlight Shadow Repelen a los jugadores Mantenemos aquí El Scarlet Match El cual logra tepear No lo van a atrapar Y escapa Escapa nada más La última víctima Podría ser Este Brewmaster Lo están buscando Lo atrapa con el Pulverize Le van a setear la flecha Estás muerto Estás muerto No puedes hacer nada Adiós Adiós a Toby Si bien jugado Por parte de Luna Se retiran Abre líneas Se van a las líneas laterales No Pero tiene Bajibak La veñe fue el Spirit La veñe Que estuvo Que la verdad Que fue la que volteó La teamfight anterior Con ese swap Underlord Y el Echo Slap Sorpresa Con el Echo Storm Y también la pisura Swap defensivo Todo para golpear En estos momentos El trono Piro Malis Responde fuertemente También hay defecto De Lotus Orb Otro salto Que va a condenar La vida del Underlord No hay victoria En estos momentos Pero ahora sí La escuadra se aferra A seguir defendiendo Underlord no se lo piensa Se vuelve a apagar Defensa con la fisura Golpea también Con el Lotus Orb Otro también Con los Rodofatus No tenemos una intervención También de Mystic Player Responde Magic Missile También ellos Se acercan Para este Primal Beast Los espíritus Que pueden acercarse Para hacer daño Y es un Dieback Es un Dieback Es un Dieback Es el Dieback Del Underlord En el cual le da Un poco más de condición De victoria A la escuadra De Quest Esports Se aferran Se juntan Se juntan No es una buena idea Pulverize Va a sacrificar Al Earth Shaker Creo que a la escuadra Esto es suficiente Para poder presionar En el trono Se va a apagar Va a retornar a la pelea Se va a reincorporar Reacciones en tiempo real Con el Wave of Terror Otro Speed Sword Hammer Que afecta también Al Tobi Al jugador Tobi En estos momentos Que es el Brewmaster Iniciación Onslaught Se mantiene con mucha pausa Lotus Orb Hace su esencia Responde también Con Star Storm Vemos una más Con la réplica Otro Echo Storm Que hypea La pelea Uno más Que podría apagarse Responde con el BKB El mano a mano Pero poco le importa Porque están golpeando También el trono Tratan de distraerlo No hay es Ben Tienes que cantarlo Creo que tenemos clasificado Y se van cobrando Uno a uno Y es nada más Y nada menos Que la escuadra De Quest Esports Dos a cero Y tenemos al último Clasificado al TI Los tienen en pantallas Y aquí viene a brillar TI2000 Y toda su escuadra Quest Esports Al TI Wow Que historia de ensueño Para Quest Esports Realmente de venir De segunda división De Open Creo en Oredo Thunders Oredo Thunders Entró de Open Segunda en Tour 2 Suben a primera En Tour 3 Cualifican a la Valley Major Y ahora están en el TI Es otra historia europea Muy similar a lo que fue Gladiators Cuando eran Viking GG O en Team Tickles Etcétera Muy bien conocemos historias Pero esto es un cambio de era Quest Esports Lo hace Le costó también La Upper Bracket Luna Galaxy Quién diría Dar vueltas la vida Que Luna Galaxy Era el victimario Prácticamente El asesino En la Upper Bracket De esta escuadra